Bienestar de una, espacio institucional, resumen informativo de la semana. El alcalde de Soacha, Juan Carlos Nemocón, recibió premio por excelencia de gobierno en línea por el Ministerio de las TIT. Y el ganador es... Aplicativo Soap de la alcaldía de Soacha. ¡Aplausos! 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 Acabamos de recibir de manos de la viceministra de las TICS este importante reconocimiento que es ni más ni menos que la distinción como el municipio que efectivamente aportó en el diseño de la tecnología para uso de la ciudadanía, para facilitarle la vida a los ciudadanos. En este aplicativo Swap que hemos venido hablando desde los últimos meses y que nos ha permitido llegar al máximo galardón posible en la categoría de servicios. Yo estoy muy contento como alcalde de Soacha e invito a toda la ciudadanía a que siga descargando porque la meta es llegar a 100.000 descargas en los próximos 2-3 meses. Quiero terminar diciendo que no lo hubiéramos logrado sin el compromiso absoluto de nuestro comandante de la policía de Soacha, mi coronel Carlos Rojas. Esto es suyo, mi coronel. Pa' delante, a mi general Nieto, a mi general Luz Marina también y toda la cúpula, a mi general Palomino, al señor Ministro de Defensa le regalamos la autoría intelectual que nos pertenece al municipio de Soacha para que este aplicativo se replique en todo el país. Señor Presidente de la República, usted lo dijo en Soacha, que esto era digno de mostrar. La alcaldía municipal de Soacha, en cabeza del alcalde Juan Carlos de Mocón, llevó a cabo un consejo de seguridad donde se tomaron medidas por la quema de los expedientes del juzgado primero civil municipal de Soacha. En esta reunión estuvieron presentes autoridades municipales como la alcaldía de Soacha, Policía Nacional, Ejército, Fiscalía y representantes del juzgado, entre otros. Alcaldía de Soacha atiende emergencia en Valles de Santa Ana. La administración municipal, a través de las Secretarías de Infraestructura y Planeación, atendió la emergencia que se presentó en el barrio Valles de Santa Ana, en la comuna número uno del municipio, por la ruptura de un tubo de agua potable, lo que generó la inundación de calles y viviendas del sector. Bueno, a la una de la mañana me informa a la comunidad que se presentó una ruptura de tubo de agua potable donde genera toda esta inundación debido a unas excavaciones que se realizaron por parte de la empresa, dice la comunidad, que de gas natural. Eso está por establecerse y ha generado que aproximadamente unas ocho cuadras del barrio Valles de Santa Ana presenten inundaciones, lo que ha generado también hacia el interior de las viviendas unas emergencias por inundación en el sentido de que varios enseres de la comunidad han venido a los organismos de emergencia como los bomberos y a través de la Dirección de Servicios Públicos con personal y maquinaria como el equipo de presión-succión se ha venido atendiendo la emergencia para evacuar las aguas y posteriormente la Secretaría de Planeación enviará lo que son los, el personal para elaborar los censos y establecer cuántos y cómo fueron afectadas estas viviendas y los enseres de la comunidad. De igual forma, el Director de Servicios Públicos del municipio, Uwalfredi Hurtado, dio a conocer que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Soacha y los organismos de emergencia atendieron el llamado de la comunidad. Habitantes del sector reconocieron la ayuda y el apoyo prestado por la Alcaldía Municipal de Soacha. Finalmente se realizó el desagüe de las vías, mantenimiento a las redes principales de alcantarillado y se reparó el tubo de agua potable. Soy el presidente de la UNTA aquí del barrio Valles de Santa Ana, Comuna 1. Bueno, resulta y pasa que los señores constructores de Víntigo estos días han venido trabajando donde ustedes vieron allá, esos huecos que hay allá, entonces allí seguramente en el transcurso del trabajo no sé si fue que le dieron algún picazo, no sé qué pasó ahí con el tubo para que se hubiera presentado este inconveniente que tenemos hoy. Hacer un censo de todas las casas que están afectadas, que en total son 60 casas, o sea, son 60 familias que están en este momento afectadas, entonces ellos van, vea, inclusivamente ya van de puerta en puerta tocando a ver cuáles son las familias que están afectadas para ahorita sacar una totalidad de las personas y cuáles fueron los enseres que se les dañaron. Para darle respuesta. Sí, para ver en qué nos pueden colaborar los de la alcaldía y bueno, pues también pidiéndole a las personas que nos quieran colaborar para estas familias que hoy están haciendo. Se espera que mañana a primera hora se restablezca el servicio de agua. Alcaldía de Soacha invierte más de 1.200 millones para la ciclorruta en la Comuna 5, con el fin de seguir brindando obras que mejoren el bienestar de los habitantes. La alcaldía de Soacha, en cabeza del alcalde Juan Carlos Nemocón, invirtió más de 1.200 millones para la adecuación de la obra que corresponde a la ciclorruta y espacio público en la calle 34 entre carrera segunda y carrera novena este de la Comuna 5. Esta obra fue pensada en la comunidad. Cuenta con señalización tanto horizontal como vertical, amplios espacios peatonales y zonas verdes. Es así como este gobierno continúa entregando obras que contribuyen a la seguridad vial de los ciclistas y peatones en Soacha. Estamos inaugurando esta vía, esta ciclorruta que construimos desde la novena este hasta aquí, hasta el empate de la tercera, empatando con la ciclovía que viene desde Bogotá y que continúa hacia Soacha, por el costado oriental de la autopista sur. Una vía que se ha construido con más de 1.250 millones de pesos que solucionó varios problemas. Por un lado, el problema propio de la movilidad en bicicleta y peatonal. Por otro lado, la superación de estos pompeyanos que se ven aquí atrás que permiten pasar de un lado al otro de esta importante vía. Y tercero, un tema de seguridad. Aquí se habían depositado grandes cantidades de material desde el inicio de esta urbanización de San Mateo y teníamos unos taludes muy altos que no permitían la visibilidad de un lado de la vía al otro lado. Por lo tanto, la comunidad me recomendó, me sugirió hacer esta importante, esta vía importante para peatones y bicicletas. Y estamos muy felices de poderla inaugurar, como se pueden dar cuenta, es una vía que está debidamente señalizada, que le da un gran realce y respeto al peatón y a la bicicleta. Y esperamos entonces contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todos estos ciudadanos. Termina primera fase de empalme entre el alcalde Juan Carlos de Mocón y el alcalde electo Eleazar González. Con total transparencia y en muy buenos términos, finalizó la primera etapa de empalme entre los equipos del alcalde municipal de Soacha, Juan Carlos de Mocón, y el entrante, el licenciado Eleazar González. El objetivo era conocer los diagnósticos de cada secretaría y entes descentralizados de la alcaldía municipal de Soacha en materia administrativa, financiera y en el avance de todos los procesos. Como parte del trabajo de rehabilitación y sensibilización, la alcaldía de Soacha realizó el concurso de talentos con la población habitante de calle. Esta actividad se llevó a cabo en la Casa Nueva Esperanza, ubicada en el Parque de los Locos, la cual es parte del programa Minorías Poblacionales de la Secretaría para el Desarrollo Social y Participación Comunitaria y la Fundación Primavera, estrategia que ha permitido trabajar con más de 528 habitantes de calle, logrando desarrollar un proceso de integración en la comunidad. La institución educativa Liceo Cristiano Vida Nueva hizo un reconocimiento al alcalde Juan Carlos de Mocón por su excelente labor en la comunidad del municipio de Soacha. Querida comunidad de Soacha, quiero invitarlos a que asistan el próximo 28 de noviembre al Teatro SUA para que a partir de las 2 de la tarde presencien mi rendición de cuentas. ¿Qué he hecho en estos cuatro años? ¿Qué le espera al próximo gobierno? Y además entregaré una copia de la edición especial de la revista Semana a todos los asistentes. El informe de rendición de cuentas ya lo pueden consultar en la página web www.soacha-mediocundinamarca.gob.co o en el Salón de la Transparencia de la Alcaldía Municipal. Recuerde que si tiene consultas, preguntas o sugerencias las puede hacer a través de los siguientes canales. Correo electrónico transparencia-soacha-mediocundinamarca.gob.co El alcalde municipal de Soacha, arquitecto Juan Carlos Nemocón, expuso ante la magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda el avance del municipio de Soacha con respecto a la sentencia del río Bogotá. El alcalde Juan Carlos Nemocón expuso las diferentes acciones que ha hecho el municipio en materia de obras públicas, plan de saneamiento ambiental, PEGIRS y campañas realizadas para el uso adecuado del agua.